Ahora vamos a abrir lo que sería a Shao Kahn de Farland en la edición y ahora claramente lo dice de Mortal Kombat 11. Esta versión sí es parecida a los clásicos, aunque en Mortal Kombat 11 muchas veces ya han tomado otros trajes, otros estilos. Como Mortal Kombat 11 trata de los saltos en el tiempo, regresar en el tiempo, cambiar otros mundos, etcétera, a veces repiten un poco el traje clásico que todos conocemos. En este caso tiene un traje parecido al que se le recuerda, pero claro con sus modificaciones que debe tener. Como se ve en la caja, se nota la portada claramente Mortal Kombat 11, siempre te traen una ventana de cómo es la figura casi en su totalidad, te vienen pocos accesorios y siempre te viene una base simple donde posamos. Por el costado te da la marca, el nombre Mortal Kombat 11, el martillito. En la parte posterior te da lo que es la figura en sí con una pequeña posición, toda la parte posterior es esa imagen. En la parte inferior te dice cosas simples, como que tiene 22 partes con movimiento, la licencia de Mortal Kombat, la licencia de Warner Brothers, que tiene todos los derechos y todo lo de la figura. La página web de Facebook donde puedes encontrar la marca, Twitter, su Instagram, etcétera. Por el costado, por el otro costado te da ya otra imagen de lo que es en sí la figura, pero de más cerca. Y por abajo y por arriba su sello de sanidad y por arriba su ventanita extra. Bueno y como tenemos, tenemos la figura. La figura desde ya se ve muy muy bien hecha, está muy trabajada, bien detallada, le han dado todo el cariño que se puede para hacer esta figura. Todo el realismo posible al martillo, como puedes ver, le da una apariencia metálica, los detalles también no han dejado atrás algo, lo han tratado de hacerlo muy muy bien. Las bases que te da es una base simple y te ayuda bastante para mantener equilibrio la figura. La puedes usar para esta figura, para un NECA. Y ahora tenemos en sí el Shao Kahn. Como ves está muy muy bien detallado, se han esforzado bastante en cada parte de la figura. Sí es articulable, aunque te limita un poquito siempre estos tipos de figura. No es, digamos, como otras marcas que de repente tienen mejores. Esta figura es más alta en comparación a las otras de la misma marca. Claro, porque Shao Kahn básico es un boss final, es tremenda cosa comparado a los chiquitos. En movilidad de repente un poquito se siente perreducido, digamos este brazo articular normal. Las articulaciones sí son muy buenas. Además que también bueno, al inicio como toda figura siempre son duras sus articulaciones. De repente te ponen un poco de resistencia. Pero de ahí es muy muy buena figura. Esta parte la han hecho de un plástico no rígido. Tampoco es muy suave, pero aún así ha tratado de... pero aún así han tratado de hacer el mayor esfuerzo posible. O sea, no han tratado que se le escape los detalles. Realmente está muy bonita y está bien detallada. En sí no hay muchas figuras de Shao Kahn del personaje, a excepción de Storm Collective, pero es carísimo. En sí los defectos que tal vez puedas encontrar serían que las articulaciones a veces son un poco difíciles. O sea, son duritas. No vas a forzarlos. ¿Por qué? Porque lo puedes romper. Hay unas piezas que están bien duras. Lo que puedes hacer que se hace normalmente de repente en un NECA, cuando te vienen unas piezas bien duras, porque los NECA a veces hacen unas piezas durísimas, los calientan un poco en agua caliente. Lo pones un poco y lo sacas. Pruebas. Lo metes y lo sacas. Pruebas otro poco y ahí va a ser bien un poco. Eso hacen los NECA. Entonces te puede ayudar en otras piezas que tú tengas. Otro detalle que digamos en los pies, si ves como que la correa es casi del mismo color que la pierna. Entonces como que se pierde esos diseñitos que tiene. Si lo han hecho, bueno, al menos lo dorado ya resalta de la armadura, pero las correas cafés igual se mezclan con el pie y parece una sola pieza. Lo mismo de la pata. O sea, la pata es casi el mismo color que su sandaya, así que igual se sabe mezclar y se pierde. Ya parece un zapato, pero en verdad no es un zapato. En verdad lo que está usando es una sandaya, pero por eso es que también ya les ha dado pereza de pintar las uñas de los pies. Supongo que llegaron ahí y se les acabó el presupuesto, no sé, pero ya en esa parte así es. La articulación también, o sea, si tú lo tratas de articular se ve feo, se ve raro, porque se parte la sandaya y es algo que no es tan notorio, pero lo tiene y lamentablemente ya está hecho, así que se nota clarísimo. Resumiendo, te va a encantar. Va a valer bien la plata que has gastado. Suerte consiguiendo el tuyo.